Primero, porque insinúa de contra Quilmes estar con posibilidades. Va Mancilla, mete el centro Mancilla, ¡goooool! ¡Gooooool! De Quilmes, apareció el 9, donde tienen que estar los goleadores. Apareció Facundo Diz, con el revés del pie derecho, como quien no quiere la cosa, le cambió la trayectoria, a los 20 minutos de este primer tiempo, Quilmes arriba. Quilmes le gana Defensa y Justicia, 1 a 0 le hizo Facundo Diz. Hablábamos de que Quilmes tenía que acertar en el último pase, estar más en la sintonía fina. Defensa tenía la pelota, Quilmes incinó a tener mejores ocasiones. Aparece el ataque Diz, tras el de borde de Mancilla, un hombre Diz que a veces no aparece tanto en un ataque, que trabaja mucho para el equipo, la capacidad goleadora.